Buenas a todos y bienvenidos a LEGO Jurassic World para completar las 10 minikip de la tercera misión del mundo perdido, los cazadores. Juego libre, en las dos zonas, en la primera hay 3 minikip y en la segunda hay 7 minikip. Vamos a comenzar con la primera, que es la persecución del T-Rex. Nada más comenzar, nos pegamos a la izquierda de la pantalla donde encontraremos el primer minikip, oculto. Ahora aprovechamos a conseguir moneditas, el máximo de monedas posible para la barra de superviviente auténtico, hasta llegar más o menos a este punto. Vamos a aturbarnos ahora otra vez hacia su derecha, para nosotros es la izquierda, es decir, de frente. A ver, así, como los bota el T-Rex, impresionante. Una vez llegado a este punto, nos pegamos a la derecha de la pantalla. Yo dos me he saltado esa monedita, pero no pasa nada. Y encontraremos la segunda minikip. Perfecto, ya nos quedaría la última, que es bastante visible. He cortado y avanzamos otro poco. Cuidado ahí la cámara lenta. Curvamos ya la meta final y lo estamos viendo, lo estamos viendo venir. Saltamos justo donde está la moneda dorada y lo conseguimos. Bueno, segunda y última zona. No vamos hacia atrás, hacia la pantalla. Y encontramos un rastreo, vamos a coger a Barry, que es el que, pues, rastrea los objetos. Vamos a seguir esas huellas. A ver dónde nos llevará. Vamos a dar una vuelta sin sentido ninguno. ¿Por qué sí? Porque a saber lo que ha hecho el raptor que andaba por aquí. Se supone que son huellas de alguien. ¿Una minikip? ¿Seguro? Sí. Pues sería la cuarta minikip, la primera de la zona, y seguimos. Algo muy curioso es que si le damos leña a los puntos de guardar, nos sortará monedas. Así que tenedlo en cuenta. Recordad que los ámbar ya están incluidos en la guía y esto es solo para mostrar la posición de cada minikip. Pero para conseguir el ámbar de esto hay que salvar a todos los ciudadanos. Aquí tenemos el primero de cinco. El número, pues, no ha aparecido. Hemos montado la famosa máquina corta, césped. Y si tenemos ese ladrillo rojo por dos, mínimo, al menos como tengo yo, podemos conseguir ese superviviente auténtico bastante rápido. Detrás de la montaña de estiércol, vamos a coger al niño, que de momento es el que tengo a mano, que pueda soportar el olor. Encontraremos una monedita azul que nos va a venir muy bien. Ahora pasamos la zona donde la máquina corta, césped, cortó las hierbas altas. Vamos a escarbar con Alan una especie de huesos raros donde vamos a montar, pues, también algo raro que nos va a ser muy útil. Mira, un arpón. Vemos una miniquilla allí en la hierba. Lo más lógico es que por aquí tiene que haber más monedas ocultas, tenerlo en cuenta. Vamos a darle vuelta. Tiramos ahí de la manivela. Y sería la miniquip número cinco. Sería la número dos de la zona, evidentemente. No muy lejos, fijaros bien en la parte pegada más a la pantalla. Encontraremos un pequeño edificio en el que podemos pasar. Con el niño y sus botellas de pipí de Tiranosaurus Rex, espantamos a los costos Natus y montamos el miniqui que aquí se encuentra. Sería el número seis. Un truco que ya sabemos. Para evitar que el velocirator nos ataque, si no queremos perder el tiempo, aunque nos suelta monedas, si nos sale bien. Si nos mata, pues perderemos. Podemos pasar con el raptor en juego libre y así evitar que el velocirator salga y nos ataque. Un raptor o cualquier otra clase de dinosaurios. En esta zona, cuando le damos a la manivela para romper un trozo de tronco, entramos hacia la izquierda y encontraremos un miniquip oculto, número siete. Y seguimos. Cambiamos al diloposaurus, hay que tenerlo en esta parte, para disparar a una piedra que encontraremos por el camino. Y seguimos disparando, para desenterrar de ella el miniquip número ocho. ¡Wow! Para saber dónde se encuentra este dinosaurio y lo podáis tener rápido, los ámbars ya están disponibles en la guía. Para eso tenéis que ir al primer vídeo de presentación de la guía, a la descripción, y allí encontraréis el enlace de los ámbars. Para que vayáis directamente a la parte de la lista de reproducción, donde empiezan y comienzan. Llegamos ya al último llano, antes de finalizar. Rompemos aquí el tronco, las setas, y dejará como un pestazo esas setas. Tenemos que cambiar al raptor, porque si no, no podemos seguir, no podemos avanzar, no nos deja. Ahí el olor se dirige a un camino de hierbas. Seguimos oliendo, seguimos ese camino, y encontramos un picnic. Interesante. El olor ahora desaparece, así que hemos de cambiar a un ser humano, porque si no, no podremos. Rompemos ahí el pollo, las papas, el pan. No, la manzana no se puede. Y montamos la caja de huesos de miniquip, que encontraremos aquí, número nueve. Y nos queda una. Volvemos. Esto no se rompe. No. Y pasando el vehículo de los cristales, que se pueden romper, cambiamos a Adam, por ejemplo. Antes, bueno, antes prefiero cogerlo todo, dejar el sitio vacío y limpio. Y cortamos las hierbas altas. Y como yo soy así, lo rompo todo y lo cojo todo, pues tengo que cogerlo todo, si no, no me puedo quedar tranquilo. La última zona ya, así que vamos a hacerle un poquito light. Ya sabéis dónde está esa última miniquip, ¿no? Evidente. Cambiamos al que abre ahí los candados y todo. Le damos a la palanca, le damos al botón. Lo abrimos. Tiene que cambiar porque está tan oscuro que los personajes normales no pueden ver. Tenemos que usar algún tipo de objeto que ilumine y así conseguir el miniquip número 10. Podríamos terminar la fase, romper el cristal, seguir el camino, pero no. Podemos pulsar también pausa, salir de la isla, volver a la isla, guardar y salir. Importante hacerlo y hemos terminado ya el vol libre como es evidente. Sí, mucho sufrimiento, pero tanto sufrimiento a veces merece la pena, ¿no? Pues ya, superviviente, auténtico y que bien suena. Ahí tenemos las miniquip. A ver de quién se trata. Yo creo que va a ser un parasaurolopus. Con la cola ancha. Efectivamente. La cresta de la cabeza es una garra de algo, pero bueno. A ver, el tamaño no importa. Seguimos ahí. Lo tenemos todo. Y nos vamos al centro de orientación, al centro de información, al centro de visitante para que nos dé un poquito de información. El parasaurolopo tiene una cresta en la cabeza que forma un largo tubo curvo que se extiende hacia atrás. La cresta de la cabeza ayuda al parasaurolopo a distinguir a machos y a ellos. Mejora su capacidad auditiva y ayuda a regular la temperatura corporal. Qué mejor que una información... Algo... La cresta también le sirve como un sistema acuático de respiración. Y hemos terminado. Suscríbete si no lo estás, dale like, comparte, visita mi canal y si tienes alguna duda, algo que añadir, algo que comentar, no lo dudes. Espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas. ¡Gracias!